Aplausos para darle la bienvenida a Nicolás y Tomasito Torres. Aplausos para darle la bienvenida a Nicolás. 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 ¡Gracias! 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 Si no supiesen, ¿cuál fue el motivo de tu patita? Tal vez entonces comprenderías con tu dolor Yo te quería con todo el alma, tú lo sabías Sólo te fui interina, comprendo aquel día Tú bien sabías que mi alma era mi vida Por sus acordes conocí la segunda voz Y a saber si de pasión es una pasión Ya no recuerdo, tú no olvidaste, es que te pasó Sigo cantando entre las flores de toda la chica Que en otros tiempos con su perú, no se dejó Vivo pensando cuál fue el motivo de tu pasión Que en ese ser justo en el coentro recibe su perú No sabías que mi guitarra era mi vida Con sus acordes conocí la segunda voz Y a saber si de pasión es una pasión Ya no recuerdo, tú no olvidaste, es que te pasó A ver, como ayer Sigo cantando entre las flores de toda la chica Que en otros tiempos con su perú, no se dejó Vivo pensando en el coentro recibe su perú, no se dejó Vivo pensando cuál fue el motivo de tu pasión Vivo pensando cuál fue el motivo de tu pasión Eso Eso A ver, como ayer, arriba Eso A ver, como ayer, arriba A ver, como ayer, arriba Baiga, baiga, baiga Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz 2018 para todos. Vamos para adelante, canta, mi carrera. A ver, las románticas. A ver, las románticas. En mi sueño yo te veo dulcemente ofreciéndome tus besos compasión. A ver, ¿cómo dicen? Conciencia me causa dolor en el alma, me paso dos horas pensando en ti. Es el avión, tus besos también, tu mirada, amor de vida, vuelve pronto a mí. Es el avión, tu mirada, amor de vida, vuelve pronto a mí. En mi sueño yo te veo dulcemente ofreciéndome tus besos compasión. Conciencia me causa dolor en el alma, me paso las horas pensando en ti. Es el avión, tus sueños también, tu mirada, amor de vida, vuelve pronto a mí. ¡Vamos! 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 A ver, las palmas de la chica, palmas, 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 palmas. A ver, las palmas de la chica, palmas. A ver, las palmas de la chica, palmas, palmas. A ver, las palmas de la chica, palmas, palmas. A ver, las 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 palmas. A ver.